Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender a dibujar un ave a partir del número 3. Entonces lo primero que haremos es la formita de nuestro número 3. Más o menos algo así. Luego vamos a continuar dándole más formita. Vamos a completar este círculo de esta manera. Por aquí vamos a bajar una linecita también. Aquí vamos a hacer una curva que bordee esta parte. Y aquí vamos a ubicar un ojito. Por acá. Y el pico lo vamos a ubicar aquí al frente. Entonces ya tendríamos la cabecita de nuestro ave. Por aquí vamos a dibujar un ala. Entonces vamos a hacer una especie de gota hacia abajo. Más o menos así. Y vamos a hacer acá entonces la formita de la cola. Vamos a sacar desde acá un arco que se abre. Por acá también. Y juntamos esos dos. Entonces ya tendríamos acá como el cuerpecito. Vamos a ubicar acá simplemente las patas. Vamos a bajar dos líneas. Y tres linecitas que se abren de esta manera. Y listo. De esta manera habríamos terminado el boceto que hicimos con el lápiz. Ahora vamos a tomar un marcador para hacer todos los detalles. Entonces voy a empezar por aquí por el ala. Así simplemente le voy a hacer unas curvitas más. Y esta la llevo hasta acá. Cosa que parezca que el ala está formada por plumitas. Luego vamos a sacar acá la curvita de la cabeza. Vamos a cerrar esta línea. Pero también la voy a hacer así como con unas curvitas. Cosa que parezca que las plumas de arriba de la cabecita son algo diferentes. Ahora sí cierro acá. Y voy a hacer la colita. Entonces voy a hacer lo mismo. Las líneas. Y por acá voy a hacer unas curvitas hacia arriba. Cosa que parezca que este ave pues tiene plumas. Aquí atrás. En la parte de atrás voy a hacer como unos mechoncitos. De esta manera. Punto hasta acá. Y por aquí. En la parte de la cabeza. Los llevo hasta acá. Voy a hacer el pico. También voy a hacer la curva. Que divide. Como la parte del rostro. Y voy a hacer un círculo. Y lo pinto de negro. De esta manera. Para tener el ojito. Para las patas. Entonces voy a bajar dos líneas juntas. Para que se vean más gruesas. Y saco los deditos. Así. Y listo. De esta manera. Entonces hemos terminado. Nuestro dibujo. Solo nos queda borrar. Las líneas guías. Que hicimos con el lápiz. Y listo. Ahora sí. Podríamos colorear. Nuestro ave. Que hicimos. A partir. Del número 3. Y listo. 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 Gracias por ver el video.